hola amigos qué tal yo soy rafa y esto es la cocina de rafa hoy una tortilla deliciosa vamos a utilizar una selección de setas picaremos unos ajitos y condimentaremos con pimienta sal y pimentón yo en este caso utilizaré dulce pero tú puedes usar el que más te guste así que quédate conmigo para ver este vídeo bueno vamos a laminar el ajito y lo llevaremos a sofreír el aceite de oliva no muy caliente para que comience a soltar el empezamos con un chorrito de aceite empezaremos por batir los huevos mientras el aceite se nos calienta y 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 Ponemos los ajitos, a formar nuestra sepa, le damos la sal, la pimienta y el pintón, vamos a dar de vuelta para que quede todo bien integrado y es así como va tomando forma esta deliciosa receta, ahora incorporaremos el huevo batido, y esperaremos a que se vaya cuajando, pondremos a tostar nuestro pan, y mientras esto se hace ya les mostraré como queda todo emplatado, pero antes un poquito de tomate, y un toajito de aceite de oliva, bueno amigos, esta es la receta de un omelette de setas, ha quedado delicioso, vamos a darle la respectiva demostración, ¿no? o i i t a seguirme en mis redes sociales si te ha gustado el vídeo dale un dedito arriba que es gratis un abrazo fuerte para todos y gracias por apoyar el canal hasta la próxima amigos